El grupo de coordinación Tamaulipas informó que un policía estatal murió y dos resultaron heridos ayer luego de ser agredidos por integrantes de un grupo delincuencial que pretendía rescatar a su jefe capturado en flagrancia con tres cómplices. Los detenidos son Francisco Vázquez Saldaña, Javier Antonio Horta Ruiz, Fernando Morales Jiménez y Francisco Antonio Hernández Osorio. Fuerzas federales les aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, trece cargadores, tres radios y una camioneta blindada. Integrantes del grupo delictivo realizaron bloqueos en diferentes accesos a los municipios de Altamira, Madero y Tampico para evitar que los detenidos fueran entregados a las autoridades.